Soy Víctor Viñuales, de la Fundación Ecología y Desarrollo, de CODES, y cuando hace 30 años construimos nuestra fundación, lo hicimos con la idea de contribuir a crear un mundo en el que al fin la economía se reconciliara con la naturaleza. Y durante estos 30 años hay dos cosas de las que me siento especialmente orgulloso, de que haber contribuido a crear alianzas para sumar y sumar energías, voluntades para el cambio, y también haber contribuido a generar esperanza en que el cambio no solo es necesario, sino que es posible.